Se supiera que me gustas Que me tiemblan las manos Cuando la tengo cerca Que no me basta con ser su amigo Y para mí es un castigo De que no se dé cuenta Se supone que esto no pasará Pero llegan las ganas Y dirán que a las frenas Se supone que no respondiera Se parece al deseo Con la novia en la puerta Pero el color de su sol Su pelo, su cara, su amor, lo tiene todo Eres mi primer pensamiento del día Con mi boca ya con el cómodo en el odio Se supone que mi secreto Se supone que hay liberto Porque me queda más que un poco en reto No puedo poder no hablar de ti Se supone que alguien me falta de ti Que me quiere Que me amare Y si no te va a olvidarme de ti Lo que con mi bendito no conseguiría Ya lo tiene Que me amare El color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo Como no desearla El color de sus ojos Su pelo, su cara, esa mujer, lo tiene todo Como no desearla A la plaza, yo sin volar Yo sé que entre tú y yo Puedes pasar algo especial Si me dejas en ella Eriza mi los dedos A la recalentero Vivo hasta esperado Que piernas en el suelo Y salga y yo sin tuite Que tú eres mía Que para ti veré No te juan No te entro fantasías Se sueño y me imagino A mi cama A mi era más fama Tú sabes que en tu cuerpo No hay cama No te hablas conmigo Yo no quiero ser más comido, síganme tranquila y escucho lo que te digo Seguirás que me buscas nada, que me tiemblan las manos Cuando la tengo cesa, que no me gustan por ser su amigo Y para mí es un castigo de que no se devuelta Se supone que el sol no pasará, pero llegan las ganas y dime quién las suena Se supone que no respondiera, se aparece el deseo, pero no me hará cuenta El polo en sus ojos, tu pelo, su cara es amor, él no tiene todo Como uno de ciegas El polo en sus ojos, su pelo, su cara es amor, él no tiene todo Como uno de ciegas El polo en sus ojos, su cara es amor, él no tiene todo El polo en sus ojos, su cara es amor, él no tiene todo